Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender a solucionar los problemas de visualización del texto o mejor dicho, como arreglar las letras borrosas en Windows 10 ¿Qué es lo que pasa cuando ingresan a su página web y van a ver cuadrados en lugar de texto o el texto se ve medio borroso o difuso? Vamos a realizar los siguientes pasos para solucionarlo La primera solución va a ser ingresar al menú de inicio e ingresar al buscador o si ya tienen el cuadro de búsqueda instalado lo que vamos a escribir acá es Clear Type acá nos indica ajustar texto Clear Type vamos a ingresar y vamos a activar donde dice Clear Type vamos a colocar siguiente y acá es donde nos dice Windows está comprobando que el monitor esté usando su resolución nativa acá podemos ver la pantalla el monitor pantalla está estableciendo su resolución nativa vamos a colocar siguiente y acá nos indica para hacer clic en la muestra de texto que le aparece que se ve mejor de 1 a 5 nos dan dos opciones en el cual según tu visibilidad tú vas a elegir cuál vas a elegir en este caso yo he colocado el primero aquí nos van a dar 6 opciones en este caso yo voy a elegir el primero que es como yo puedo ver mucho mejor vamos a colocar siguiente aquí también nos dan 3 opciones y yo voy a colocar acá el segundo y aquí nos dan nuevamente 6 opciones para poder elegir en este caso yo voy a colocar el tercero nos vamos a siguiente y aquí donde puedo apreciar mucho mejor yo le voy a colocar el segundo por último nos vamos a ir a siguiente y ya nos indica terminó de optimizar el texto del monitor por lo tanto vamos a colocar finalizar lo que acabamos de hacer vamos a dejar de ver el texto borroso o difuso pero si todavía persiste este problema vamos a ver otro tipo de solución para esto nuevamente vamos a hacer clic en el menú inicio vamos a ingresar a este icono donde nos dice configuración vamos a ingresar a sistema también nos indica vamos a colocar o vamos a hacer clic en pantalla y aquí donde nos indica es la resolución de pantalla aquí es donde vamos a colocar o hacer clic en la resolución de pantalla recomendada y listo vamos a tener otro tipo de solución como tercera solución es que vamos a ingresar nuevamente en el cuadro de búsqueda vamos a escribir ajustar apariencia y rendimiento de window vamos a ingresar y es aquí donde nos dice suavizar bordes para las fuentes de pantalla es donde vamos a seleccionar y vamos a colocar aceptar y ahí tú eliges si lo ves mejor o no si tú no ves mucho mejor entonces puedes también deseleccionar vamos nuevamente a colocar aceptar y vas a ver cómo se ve ha cambiado la forma también es una forma que tú cómo puedes visualizar en este caso tu pantalla y así también es como vas a dejar de ver borroso o difuso según tu visibilidad tuya espero que te sirva todas estas soluciones saludos voy y y y y y y y y